La alarma de esta litografía alertó a los vecinos del sector y a una patrulla de la policía, quienes de inmediato llamaron a los bomberos. El humo causó pánico entre los habitantes de la floresta. Faltaban como 20 para las 5, sonó fue la alarma, fue porque sonó la alarma. Cuando salimos ya había un camión de bomberos acá, iniciaron muy rápido a controlar el incendio. Al llegar al sitio encontramos una edificación de tres niveles, los cuales incendias, segundo y tercer nivel, donde funciona una litografía. Las llamas alcanzaron el segundo y el tercer piso de la edificación, en el lugar no se presentaron lesionados. Tres máquinas de bomberos Medellín con 15 tripulantes. ¿Qué es de las causas? No, hasta el momento las causas se desconocen, estamos ya en la terminación del incendio y posteriormente verificamos cuáles fueron las causas. Las causas del incendio aún son desconocidas, las pérdidas fueron millonarias.